¡Patines! Y seguimos con... Intercambio de chistes. Y hoy tenemos de invitado especial al Chivito Tirolés. Y como está de invitado, va a contar el chiste del día. Venga, Chivito. Ya sé, ya sé. Este me lo contaba mi mamá Chivita para dormir. Tu mamá te contaba chistes para dormir. Ajá, por eso soy tan sonreiente. Aquí va mi chiste. Una vez llegué con mi mamá y le dije... ¡Mamá! ¡Mamá! En la escuela me dicen que soy muy distraído. ¿Y qué creen que me dijo? ¿Qué? 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 Me dijo... ¡Ay, Chivito Tirolés! Tu mamá es la que vive allá enfrente. ¡Ay, Chivito! ¡Sí que ha distraído! ¿Qué tal? ¿Les gustó? Gracias por venir, Chivito. Te vamos a volver a invitar, ¿ok? ¡Ay! ¡Ay!